Para las 2 de la tarde de este jueves hay previsto el sorteo del Renault Sandero 0 kilómetros por parto de Autoservicio La Quinta. César Roa, administrador del establecimiento, así lo confirma. Bueno, 2 de la tarde, Autoservicio La Quinta de Torcoroma, vamos a entregar este hermoso carro, Sandero 2019. Hoy es un ganador el que se lo lleva, hoy vamos a premiar la fidelidad de nuestros clientes. Todavía hay oportunidad de venir. Hasta las 2 de la tarde. ¿Qué hay que hacer? Comprar 50 mil pesos en el mercado, incluir frutas y verduras, eso es todo. El ejecutivo explicó para Enlace Noticias la forma de participar de este sorteo. 2 de la tarde, en directo en Enlace Televisión, bienvenidos. ¿Promociones para hoy? 50% en las especialidades de listraves, pavo y pollo con champiñones. ¿Y este tipo de carro qué es? Es un Sandero Sedán 2019. Más de 20 mil clientes de Autoservicio La Quinta participan de la rifa de este jueves.